Chica, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Laura y este canal se llama LaurisLite. Si no me conoces, pues te invito a que veas el contenido de este canal y pues si te gusta, que te quedes. Entonces, chicas, les traigo un videito de compras. Ya me urgí a hacerlo porque ya saben que uno ocupa las cosas y ya después no me acuerdo ni qué compré y ya no se los muestro. Así es que vamos a comenzar. Quiero empezar, chicas, por este desodorante. Es el Nivea Aclarado, Efectos Satin. El de Rolón, vean. Está así. Huele rico, bastante bien. Yo normalmente utilizo otro de Garnier, pero dije, bueno, ya es hora de cambiarle y pues decidí comprar este. Dice que es 48 horas y pues ya saben, yo la verdad es que no sudo mucho. La verdad es que tampoco sea que vaya apestando por la vida. La verdad es que yo casi no huelo. Mi humor es muy bajito. Entonces, pues decidí comprar este. Me costó 17 pesos en la bodega hurrera. Mi desmaquillante de toda la vida. Fui por mi repuesto. Este es el Nutre Bifásico. Azul, el aceitito y pues clarita el agua. Ya saben, hay que agitarlo. 20 pesos en bodega hurrera. Miren, chicas, compré esta crema que es la Nivea Aclarado Natural, me parece. Esta crema, este, sí, aclarado natural, ya ven. Nivea de cuidado, aclarado natural. Esta crema, chicas, a mí la verdad me gusta bastante, pero para ponérmela en las noches, como crema de noche, porque siento que te da una humectación buena, pero aparte como que siento que es un poquitito. O sea, una cosita de nada grasosita y mi piel se ha adecuado perfectamente a esta crema. La verdad es que me gusta bastante. Esta es la que estoy utilizando ahorita para la crema nocturna. Incluso, no sé, ahí, vean, así viene. Ahí ya se ve que le he estado dando baje, porque, pues les digo que esas compritas ya tienen un tiempo, pero necesitaba, pues, sacar este video para mostrárselas, ¿no? Me compré mi crema, la Jergens, como se diga, ultrometante. Pues ya saben que yo me pongo crema en todos lados, ya en un video hasta lo dije. Yo me pongo crema hasta en las pompis, ¿no? Entonces, pues esta me gusta bastante. El olor es muy, muy rico de esta crema. Es un olor sutil, no es un olor apestoso. A mí no me gustan las cremas apestosas, así que tengan mucho aroma. Así es que esta es una de mis favoritas. Ahora que anduve en las rebajas, chicas, pasé a la tienda de Sally Beauty y, pues, me compré estos, que es el shampoo y el acondicionador. Estaban en promoción, si comprabas uno al otro, te lo llevabas a mitad del precio y, pues, bueno, de los dos fueron $115 pesos. Este, me gustaron mucho. Los compré en tamaño chiquito. Traen 85 mililitros, pero los compré en tamaño chico, chicas, porque... No es que yo los use del diario. Más me los echo una vez a la semana o una vez a la quincena porque esto, de verdad, que reseca bastante el cabello. Todo el shampoo azul, que sea para matizar, reseca mucho el cabello. Entonces, este, pues, nada más, así lo utilizo, pues, una o dos veces a la semana. Además de que esto te lo hace poroso el cabello. Entonces, hay que tener cuidado con estos productos. Pero su función definitivamente la hace, que es matizar lo amarillo pollo que tengas. Esto te lo quita perfectamente. Ahora voy a pasar a unos regalitos, chicas. Vean. Estos regalitos nos los hizo Ulises a las chicas que, pues, estuvimos en la convivencia. Y, pues, miren, la bolsita para empezar me encantó. Un puerquito. A mí me tocó blanca porque a las otras chicas creo que les había tocado en color negro. Y, pues, vamos a ver qué es lo que trae esta bolsita. Lo primerito que saco, chicas, es este, que ya lo abrí, pero todavía no sé bien cómo utilizarlo. Si alguien sabe, por favor, díganme. Este, vean. Lo voy a abrir. Espérenme, espérenme. Eh, es que lo abrí yo ese día por la parte de abajo para no, no, no lastimar el, pues, este, ¿no? El protector, el plastiquito este. Y es este, se llama el Skin Gym Crema de cara, Four Face, algo así se llama. A ver. Tiene. No, no, es mejor ni lo intento porque así no me van a matar. Pero es esta cosa. Vean. La verdad es que no sé bien para qué se utilice. Este, no tengo mucho la idea, pero vean. Es así. El aplicador. Eh, pues, nada más lo utilicé una vez, pero no, ya mejor no lo quise ni utilizar porque yo pienso que es para el contorno de ojos. Pero dije, capaz de que ni es para eso. Y yo ya me ando echando otra cosa que no debe de ser. Entonces, pues, este, por favor, si alguien sabe, se los agradecería mucho si me dijeran para qué es. Pasamos a esto, chicas, miren. Yo ya tengo esta paleta. Esta paleta es la Luna Lips. La verdad es que, eh, ahora que fue la rifa de la tienda de Harry Cosmetics, hay un grupo de WhatsApp que, eh, ahí Ulises sube todo lo nuevo que trae. Y, pues, por ahí hizo una rifa que ya no la debían. Creo que también les grabé un pedacito de la rifa. Y, pues, esto siempre es difícil abrirlo. Recuerdo que la primera vez que lo tuve me costó trabajo. Pero bueno, les digo que esta yo ya la tengo. Miren, esta sí trae esos colores. Están muy bonitos los colores, la verdad. Estuve viendo en el video de mi amiga Patty. Y Patty Makeup26, por si no la siguen. Hace unos videos muy, muy buenos, Patty. Reseñas de todo hace, ya saben, en su canal, Patty. No lo puedo abrir, pero bueno. Lo voy a dejar así porque definitivamente no puedo abrirlo. A ver si no le charolea bastante. Pero lo que trae aquí, todo esto es plástico. Entonces ella mencionaba que podías quitar el plástico y poner ahí algunas sombras. Entonces me gustó la idea. Entonces lo voy a guardar. Este, pues, se podría decir es el segundo regalito que venía en la bolsita que nos regaló Ulises. Vamos a pasar a lo interesante. Venía este kit de brochas. Bueno, miren, esa sí dice que trae ocho brochas. Vamos a abrirlo. Espérenme. Es así, la bolsita. Y al abrirlo, chicas, vean nada más qué preciosura de brochas. Efectivamente trae dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho brochitas. Y pues se las voy a mostrar. El manguito, chicas, es un manguito como de plástico doradito. No pesa absolutamente nada la brocha. Miren, esta es la primera brocha que sale. Es una brochita lengua de gato. Pues, el pelito se siente bastante bien. Ahora voy a sacar otra que es como una brocha para más precisión, como para hacer aquí el, la V del ojito. Miren, es esta. Está igual bonita, pachoncita. El pelito, pues, se siente de buena calidad, la verdad. Y pues me gusta el concepto de que sea oscura en la puntita porque así no se le ve tanto la mugre. La verdad lo que es. Miren, está más chiquitita como para hacerlo algo más, más preciso o para ponerla acá bajito. También muy bonita, muy, muy, muy bonita. A las otras chicas le dieron otras brochas. Yo estuve viendo igual este, videos de ellas. Y creo que, creo que eran dos, dos kits diferentes el de brochas. Bueno, a mí me tocó este. Miren esta. Ay, esta me encanta. Igual como para aplicar color. Está muy bonita. Y trae una para cejas, supongo yo. Pero la verdad es que no me gusta tanto como para cejas. Vean la bolita de aquí abajo. Se ve bonita, ¿no? No me gusta tanto como para la ceja porque la siento un poco gordita. Que ya viéndola bien, no, ¿eh? No está tan gordita. Y ya con la pomada yo creo que quedaría bien. Pero la siento muy larga. Muy, muy larga para la ceja. Yo creo que ya mojadita con la... Pues ahora sí yo utilizo, ya ven que tengo... Mal bien, no tengo cejas. Entonces prácticamente me la recreo con pomada. Entonces yo siento que con lo mojito de la pomada ya quedaría muy bien. Tengo un video de mis productos de cejas. Por si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí arribita para que vayan y lo chequen. Miren, estas que ya son las grandes vienen con esta mallita protectora. Y wow. Esta es una mega brocha. Es tipo kabuki. Pero pues sí está... Está grande y bastante soltita. Yo siento que me gustaría más como para... Para quitar polvos. No sé. Me gustó bastante. El pelito la verdad se siente muy, 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 muy suavecito. Eso es bien importante en una brocha, ¿no? Que el pelo se sienta suavecito. Miren, sale esta. O esta es biseladita. Como para poner el rubor o incluso para hacer el contorno. También está muy bonita. Todas traen su empaque de plastiquito aparte. Excepto esta. Esta no trae. Ah, no, sí lo trae. Pero no. Lo dejé cuando saqué la brocha. Miren esta. Ay, no, no, no. ¿Saben qué? Olvídenlo. La primera que es esta. Esta sería como para aplicar base. Y esta para los polvos. Ay, esta me encantó. Está gigante. Está como... O sea, no es así como que... ¡Pum! Este... Chuy mis efectos de sonido. No es así como que muy esparcida, pues. No sé si me entienden. Muy yancha. Pero, este... Está sueltita. Como picudita. Ay, no sé. Me gustó mucho, eh. Mucho, mucho, mucho. Estas brochitas. Pues ya saben, chicas. Yo la mayoría de mis compras de cosméticos, brochas y todo eso. Pues lo hago con Ulises. Porque a mí me queda mucho más cerca que ir al centro. Y prácticamente los precios que maneja, pues son los mismos que en el centro. Entonces, pues yo voy con Ulises. Estas, ya saben, las pueden si les interesa conseguir con Ulises. También les voy a dejar el link. De directamente de la tienda en línea. Y pues si les interesa igual, este... La tienda física está en Boulevard Cuacalco. 118 Villa de las Flores. Bueno. Esta brochita yo la puse aquí. Pero esta brochita no las regaló Musecita. Ya tenemos aquí igual un video. Este, donde yo les recomiendo Musecita. Musecita es mi amiga personal. Es muy, muy linda. Y pues miren. Miren nada más que chulada. Voy a sacar aquí porque ella las personalizó. Es una brocha JR. Pero miren nada más. Qué bonito la personalizó. Ahí dice Musecita Makeup. Y aquí atrás traen sus redes sociales. Cómo la pueden encontrar. Qué buena idea, ¿no? La verdad qué buena publicidad la hizo. Y pues miren. Es una brochita así. Para... ¿Qué sería? Como para difuminar. Para aplicar color. Y les digo que es de la marca JR Cosmetics. A mí me gustan bastante las brochas de JR para difuminar. Este, creo que por ahí tengo dos. Y pues este... A mí me gusta. Me gusta como te deje el acabado. El pelito viene bastante sueltito. Como para... Pues para su función, ¿no? Para difuminar. Esta brocha la verdad no la voy a utilizar. La voy a guardar. Porque para mí va a ser pues un recuerdo de ese día. La verdad me la pasé muy, muy bien con todas las chicas que fueron, ¿verdad? Bueno. Vienen esos papelitos. Ya saben. Para quitar la grasita que tengamos. Que nos esté saliendo durante el día. Son de la línea City Color. Y pues este trae, creo que si no me equivoco. Traen 20 papelitos. Ah, no miren. 50 papelitos. Ese es más grande. Porque yo había comprado uno. Pero creo que nada más traía 20. Esos traen 50. Así es que... Muy buenos. Muy buenos. Para echarlos en la bolsa, ¿no? Miren. Me dio este primer. De la marca Sanille. Yo también ya tengo este primer. Pero yo lo tengo en un color más oscuro. Pérenme, déjenme ver por dónde anda ese primer. Ese primer sí lo traigo puesto aquí. Pero pues no sé. Según yo ahorita escombré todo aquí mi relajito para grabar el video. Y no encuentro en dónde lo pude haber dejado. Viene esta esponjita. Nunca he tenido una esponja de esta. Vean qué chistosa. Como que viene doble. No sé. Está bonita, ¿no? Aquí como para aplicar la base. Y aquí para difuminar. Está bonita. Bonita, bonita. Viene esta sombrita en el color Rose Gold. Esta es de la línea City Color. Y pues vamos a ver cómo viene. Estas sombritas. Yo la otra vez estaba viendo una reseña de una chica. Y se me hacen muy parecidas a las Perla Pop. Pero pues vean. Viene así. Doy aquí su tapita. Y viene así la sombrita. Vamos a hacer aquí un pequeñito swatch. Espérenme. Espérenme. Vean. Pues así como Rose Gold. Pues no. Yo no lo veo. Pero sí lo veo como un rosita satinado. Muy bonito. City Color. Y por último. Bueno, no por último. Vean estos dos labiales. Este es un Jumbo. De la marca Navi. Es un color rojo. Espérenme. Dejen organizar mis manos. Espérenme. Espérenme. Es así el color. El retractil. Es un color rojito. Oh. Bastante bien. Está bonito. Está bonito. Y pasamos a este. Que es el de la marca Clean Color. Oh, miren. Es gloss. Vean la punta del aplicador. Uy. Ya sé. Es que no veía uno de estos. Lo sacas. Y pues lo aplicas. Este no lo voy a sacar. Porque este. Lo pienso regalar. Entonces este. Pues le va a ver mal que ya esté ahí. Medio usado, ¿no? El día de la convivencia. Cuando lo hice chicas. También hice algunas compras. Miren. Hice esta compra. Que es la cara. Para las cejas. En el color. Soft brown. Miren. Ahí está. Ya le testé un poco. Y pues esta me gustó. De esta la verdad no me acuerdo el precio. Pero se los voy a investigar. Se los voy a dejar en pantalla. Este tipo de videos. Yo sé que. Pues. Que yo soy una adicta. Y pues también a ustedes. Les comparto mi adicción. Y pues nada chicas. Suscríbanse a este canal. Denle like si les gustó el video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.